Hola amigos de Youtube, en este video tutorial les voy a enseñar como usar la voz de Jorge a lo que no, bueno para eso nos vamos a ver en que les dejare en la descripcion del video para entrar a la pagina se vera algo asi en donde dice lenguaje le damos el que queramos, español donde dice voice le damos la voz que queramos use la de Jorge que es la mas conocida y en donde dice enter text ponemos lo que queramos que la voz de lo que nos dejara hola hijos de puta no olviden suscribirse, putuen y comenten o algo asi bueno espero que les haya gustado no olviden suscribirse comenten y puntuen y gracias por ver este video y gracias por ver este video y gracias por ver este video